En este lugar, punto neurálgico del partido de Pilar, se generó una polémica con los vecinos por la decisión que quiere tomar el intendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté, quien presentó un proyecto para construir un estacionamiento en el terreno donde se proyecta el hospital central. La noticia se conoció cuando la subsecretaria de transporte, Claudia Guerrero, planteó usar la estructura emplazada en el terreno municipal del kilómetro 52 y medio de la Panamericana y transformarla en un estacionamiento privado. El anuncio produjo la indignación de los vecinos por la insensibilidad demostrada por el intendente y el tema se instaló en las calles bajo el lema hospital sí, estacionamiento no, a la espera de que el Ejecutivo dé marcha atrás con la decisión. Totalmente desacuerdo, dos palabras, totalmente desacuerdo, no me parece. En el estacionamiento no, pero que siga el hospital, porque acá se necesita empilar el hospital, porque hay mucha, ya es demasiado la gente que hay, los niños, y es una verdadera vergüenza si se convertiría en un estacionamiento. La necesidad que hay de un hospital, de la salud pública acá en Pilar, la verdad que convertirlo en estacionamiento es una burla para los pilarenses. ¿Para qué convertirlo en estacionamiento si la gente lo que necesita es un hospital público? Es lo que más hace falta. Viajar hasta Bergui es un viaje. Estaría bueno hacer un hospital. El hospital San Guineti es un caos y tener otro hospital sería mucho más bueno.